Su tono ayer lunes en una universidad cercana a Newtown fue más bien el de las campañas electorales, rescatando algunas de las historias de aquella veintena de niños que allí, junto a seis adultos, perdieron la vida a finales del año pasado. Es una semana clave para que salga adelante la ley de control de armas, cuyo desglose legal se última en el Senado antes de su votación en el Congreso. El día de Newtown fue el más duro de mi presidencia. Pero tengo que deciros que si no respondemos a esto, también será para mí un día muy duro. En el auditorio, familias afectadas directamente por la matanza de Newtown. Se trata de hacer las cosas correctamente por todas las familias que están aquí y que han sido destrozadas por la violencia de las armas. Es por ellos, por las familias que quieren mirar hacia adelante, por lo que debemos prevenir que algo así vuelva a pasar. Todavía con el recuerdo fresco de la cruel masacre de Newtown, Obama quiere una ley que aumente el control sobre los compradores de armas, que prohíba las de asalto y limite la capacidad de los cargadores. Lo más probable es que los republicanos solo permitan un mayor control sobre la compraventa de armas y hasta puede que las transacciones entre particulares queden excluidas. La votación podría celebrarse esta misma semana.